Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo del canal Chicos, hoy os traigo Dragon Age 2 Dragon Age 2 en Xbox Series X Lo mismo, pones tu juego, se descarga el parche Tardas unos 5 minutos, todo lo max, en que se instale el parche O sea, es súper rápido descargando, hay que decirlo Tarda nada Y por supuesto, tiene parche 4K dedicado Dragon Age 2 Ya lo tenía en Xbox One X y también lo tiene en Xbox Series X, ¿vale? O sea, es una auténtica pasada Lo que llevo diciendo desde que vi esta auténtica máquina Tengo tres juegos abiertos y la consola no se oye Es una auténtica maravilla Y bueno, podemos jugar rápidamente, fácil y sin compromiso a Dragon Age 2 Desarrollado por Bioware Tiene tres partes este juego, de hecho la cuarta está en desarrollo, ¿vale? Pues son juegos de rol que están bastante guays Sobre todo me quedaría con el primero, el primer Dragon Age Me parece una auténtica maravilla Y en este Dragon Age 2 en los combates añadieron más acción A mí personalmente me gustó, hay mucha gente que no le gustó eso Pero a mí me gustó mucho Porque ya sabéis, es un juego en el que, bueno, te narra una historia Pero esa historia tiene muchos caminos Dependiendo de los bandos o las respuestas que elijas Y tiene muchos finales Ya dependiendo de la raza que elijas al principio De las decisiones que tomes, etc. La verdad es que puedes tomar muchos caminos en los Dragon Age ¿Vale? A mí personalmente, como ya digo, me gustó un montón La primera parte es la que más me gustó Pero esta segunda parte también me gustó mucho, ¿vale? Y la tercera parte la tengo pendiente, ¿vale? Entonces vamos a empezar, ¿vale? Para que veáis las mejoras gráficas de este juego La verdad es que en este juego se nota mucho el parche Se nota muchísimo Vamos a empezar... Vale, aceptamos Vamos a empezar una nueva partida Porque no sé ni por dónde iría Entonces vamos a empezar una nueva partida, ¿vale? Para que veáis cómo os cuentan la historia Y toda la pesca Vale, nosotros podemos seleccionar la clase, ¿vale? La podemos coger chico o chica, ¿vale? Elegimos clase o sexo Yo personalmente me gusta más lo que es el guerrero, ¿vale? Yo soy muy de ir con la espada a tope Me gusta mucho el guerrero Bueno, este hombre salía en el 1 Y empieza a narrar una historia, ¿vale? O sea, en el primer Dragon Age En las cinemáticas no vais a notar el parche Pero ya veréis cuando... Puto mosquito Ya veréis cuando... Cuando veáis... Cuando veáis el gameplay Se nota muchísimo, se nota muchísimo Se nota muchísimo el gameplay Una producción de Firewall Yo soy Cassandra Pentegast Seguida de la Chantre Y solo, ¿qué estás buscando? La Champión ¿Quién? Dios ¿Qué quieres saber? Todo Empece al principio Vale Nos va a contar lo que pasa en el 2 Pero ese hombre salía en el Dragon Age 1 Llevo mucho tiempo sin jugar Así que me tendría que volver a posicionar, ¿vale? Si no os acordáis del primero de Morrigan Que su madre era un dragón Pues una parte Escapa Lamentablemente al 1 No le han puesto el parche 4K Y a este sí Le deberían haber puesto el parche 4K también al 1 Si no recuerdo mal Era una familia que huía Que huía de los acontecimientos del 1 Huía del continente Vale Fijaos como ha mejorado gráficamente Con este parche 4K Que es una maravilla, ¿eh? El parche que le han metido a este juego Ha mejorado bastante gráficamente, ¿eh? Si lo comparáis Con el suyo mismo en la versión original Ha mejorado bastante, ¿eh? Ha mejorado bastante Panthers Dragon También tiene otro parche De la primera Xbox Que mejora un montón Pero este juego de 360 Personalmente mejora mucho Mejora mucho en la iluminación Y las texturas, ¿vale? Mejora muchísimo Y por supuesto Se habla Se está rumoreando Bueno, también lo dijo Phil Spencer Que mejorarán estos parches Y meterán nuevos parches Para juegos que no tienen parches Por lo tanto Todos los juegos de Xbox 360 En un futuro Que serán retrocompatibles Tendrán parche 4K Lo que es una auténtica maravilla Como veis Es un juego Es un juego de rol, ¿vale? Tenemos que mejorar un montón De estrategias y de cosas y tal De un montón de estrategias Bueno, que sí Que también puedes hacer estrategias Puedes hacer estrategias Con el equipo y tal ¿Veis? Y tenemos siempre que elegir respuestas ¿Ves? Entonces pelearemos Estoy contigo Esto también molaba Porque se salpicaban de sangre Que mejorarás un montón De atributos y tal Pero lo que es el combate Es combate de acción ¿Vale? Hazlo Es su hermana De hecho incluso aquí Van a haber momentos En los que nos van a Atentar Vamos a matar A compañeros de equipo Un juego de rol En el que tomas Absolutamente Todas las decisiones Me parecen Unas obras maestras Unas obras magníficas Estos Dragon Age Pero El 3 no he jugado mucho ¿Vale? Que sé que es el de la grieta Pero personalmente El 1 y el 2 Me parecen una maravilla Pero ya el 1 Me parece una Una auténtica locura ¿Eh? A lo que Si os gustan de verdad Los videojuegos de rol Os gusta toda esta mierda Y además hay desmembramiento Como podéis ver Que el juego tenía mucha calidad En la Xbox 360 ¿Eh? También estaba en Playstation 3 Pero el juego tenía Mucha 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 calidad ¿Vale? Vamos subiendo de niveles Y además son juegos difíciles ¿Eh? En los que hay que levear Y farmear Un montón ¿Eh? Suelen ser bastante complicades En algunos casos ¿Eh? Sobre todo el primer Dragon Age Era muy muy difícil ¿Eh? En dificultad normal Era muy difícil Pero fijaos Fijaos Que bien se ve O sea Que se ve De maravilla El juego Miniboss O boss Como lo queráis llamar Y es un juego Y es un juego Y es un juego que os aconsejo Además Este lo podéis encontrar Si no lo tenéis en físico Bueno Si lo tenéis en físico O lo queréis en físico Lógicamente Una de las mejores tiendas Para comprar juegos de Xbox Es CX ¿Vale? Aunque no lo creáis Sí, sí, sí CX en eBay También hay juegos de Xbox Baratos ¿Vale? Cash Converters También está por ahí Game algunas veces Te puedes encontrar Algo interesante Pero también por supuesto Tenéis la historia De Microsoft En la cual Ahora en el Black Friday Seguramente se le vaya la pinza Y ponga Xbox Títulos de Xbox 360 Muchos títulos de Xbox One A precios ridículos ¿Vale? No se oye la consola Es que no se oye la consola Y no hay tiempos de carga No hay tiempos de carga ¿Habéis visto lo fluido que va? ¿Estáis viendo cómo va el juego? ¿Va como Dios? Va como un puto dios el juego Va como un puto dios No te mentes a mí ¿Lo conocías Incluso antes de ser el campeón? Incluso si lo hiciera No sé dónde está ahora ¿Tienes alguna idea De qué es lo que pasa aquí? Déjame pensar De tu precios De tu campeón Ha caído a pie Y colocado todo el mundo Como podéis ver Se nota más el parche En el gameplay Que en las cinemáticas Aún así las cinemáticas Terían muy buena calidad El campeón Me encantan los Dragon Age Me encanta mucho Me gusta muchísimo El universo de Dragon Age Me gusta mucho Si queréis que traiga Que traiga Que traiga gameplay Del primer Dragon Age En la Xbox Series X Venga, 120 likes Os lo dejo fácil 120 likes Y traigo el gameplay Del primer Dragon Age En la Series X Creo que no tenía Al menos parche Nombre Bueno, sí Como es para empezar Así O sea, simplemente Le dijimos la dificultad Eso era un aperitivo Creo que no tiene parche Al menos no lo tenía El año pasado El universo de Dragon Age Me gusta mucho Es un desastre La familia del campeón Vale, nos está narrando La historia del campeón Que somos nosotros Vale Le está contando A la chica En nuestro estado O sea que Básicamente El juego comienza Narrándonos nuestros inicios Y luego va a llegar Un punto en que Lo vamos a pillar Y va a seguir Ya os digo Que en la 360 Se veía bien Pero no tan bien Ya os lo digo yo Además fijaos Con que fluidez va El juego Va con una fluidez A tope Lo siento madre Por supuesto El personaje Lo podemos personalizar Por completo ¿Vale? Lo podemos personalizar Por completo Nombre, voz, pelo Nosotros siempre llevamos La batuta Y elegimos Siempre, siempre Vamos a elegir Siempre Y nos van a poner En En decisiones Que vamos a decir No me jodas tío Pues sí Nos van a poner En muchos apretos Pero bueno Como podéis ver Aquí se ve La mejora Del parche Se ve Muy, muy Bien Os lo digo Se ve muy bien Y a día de hoy Este juego es muy, muy Rejugable Por supuesto Otra cosa no Pero rejugable es Y muy, muy, muy Disfrutable Vale, ahora no tenemos Tantas habilidades Como ya al principio ¿Vale? No tenemos tantas habilidades Pero bueno Y por supuesto Los enemigos Ahora están más chetados ¿Vale? Ahí vemos Que tenemos Nuestro grupo ¿Vale? Los que nos acompañan Tenemos a nuestra hermana Y creo que el otro Es nuestro hermano Combate Vale, efectivamente Y aquí podemos Curace rápida Vigor rápido Pociones Hechizos Moverse a un punto Etc, etc Tiene un nivel Más Vale, entonces le das Y le das a nuevo nivel ¿Vale? Como podéis ver Atributos Aptitudes Tácticas ¿Vale? Pero no se nos mejora Vamos a subir Como ya he dicho antes Añadimos un punto De fortaleza Tenemos tres puntos Restantes Podemos Destreza Y por supuesto Le podemos dar A constitución ¿Vale? Es un guerrero Pues yo personalmente Prefiero mejorarle Aptitudes De ataque Luego por supuesto Vamos a tener Vamos a encontrar Nuevos aliados Etc Unos serán magos Otros serán pícaros Etc Yo os digo Que como juego Es brutal Lo mejor Arma y escudo A dos manos Y vanguardia Ahora mismo voy a dos manos ¿No? Entonces Lo suyo es que mejore esa ¿Vale? Porque voy a dos manos Voy a dos manos Me gusta mucho El ataque a dos manos Más que el escudo Y tal Porque al final Bueno Yo no soy muy de defender A mí me gusta mucho el ataque Espero que Bioware Nos haga Próximamente Un juego Un juego así La madre que parece igual de joven que ellos Vale Y ahora Hemos adquirido esta nueva habilidad Y no me han dejado probarla ¿Veis? Nos vamos a encontrar Nuevos compañeros Que o podemos salvarlos O A ese ya no lo vamos a salvar Porque se lo han cepillado No sé si es un guardia gris Ahí está Dios Pues hay unos cuantos Vamos a tener que ayudarles Vale A su casa Los ataques del guerrero aquí son Demasiado bestias Pero son demasiado Bestias Bestias Fijaos como vamos reventando Daos cuenta que es el principio Luego esto se complica Luego esto se complica Vale Pillamos Un guapo Están llenos de sangre Eso Es un detalle Que me gustaba Que se ponían de sangre Hasta las cejas Mantén tu distancia Father Baker Tiene un senso de humor Oh Dark Spawn Y ahora un templo Pensaba que estaban Abandonando La ropa Las Spawn Son claras En sus intentos Pero una maja Siempre No La orden Dicta ¿Dónde es Lee? Se te ha salvado la vida El Hacedor Ahora hay muchas decisiones Y depende de lo que hagamos Pasarán unas cosas o pasarán otras Esto me parecía fantástico La rama de caminos que podíamos obtener aquí Pero se ve de puta madre, tíos Se ve de putísima madre, eh Se ve de putísima madre Os lo digo, eh Se ve de putísima madre Tomamos todo Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Temos un buen habilitar Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque tenemos unos 15 minutos Así que espero que os haya gustado el vídeo Dragon Age 2, como ya he dicho, un juego de rol Pero con ataque más enfocado a la acción Aún así, si te gusta el rol clásico te va a molar un montón Porque hay un montón de elementos, un montón de toma de decisiones Y personalmente me parece un juego brutal La trilogía de Dragon Age me parece brutal Esperemos que pronto saquen el 4 Espero que os haya gustado el vídeo Like, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis Dejar vuestra opinión, como siempre Magnífica, en la caja de comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo, nos vemos Adiós